Michoacán es el tercer lugar a nivel nacional con una de las tasas más altas en el país en embarazos adolescentes. De acuerdo con Inegi, Chiapas lidera la lista con 23.6 puntos, seguido de Guerrero con 18.4 y Michoacán con 15.9. Los embarazos adolescentes pueden ser de alto riesgo tanto para la madre como para el bebé, trayendo complicaciones como preeclampsia, eclampsia, un parto prematuro y bebés con bajo peso al nacer. Actualmente se presenta un promedio de 46 nacimientos por cada 100.000 nacidos vivos y en América Latina y el Caribe esto se ha elevado hasta 66 nacimientos. Esta situación es considerada una grave problemática de salud pública y de derechos humanos. Se habla por ejemplo de hasta 15.000 nacimientos en menores de 20 años, los cuales pues bueno habría que desagregar y darnos cuenta cuántas de ellas abandonaron la escuela. Pese a que la tasa de fecundidad ha disminuido en México, en la etapa de la adolescencia la cifra va a la alza. El 23% de la población adolescente que se encontraban entre los 12 a los 19 años de edad habían iniciado vida sexual activa a esa edad. El 15% de los hombres y 33% de las mujeres no utilizaron ningún método de planificación familiar durante los primeros seis meses consecutivos al inicio de su vida sexual activa. 60% de ellas se embarazaron durante los primeros seis meses y de esas mujeres que se embarazaron, 60% de ellas presentaron nuevamente un embarazo en los siguientes 24 meses. Es una tasa muy elevada, 4%, uno de cada 25 nacimientos corresponde a embarazos adolescentes. Habría que revisar hasta el fondo esto porque al ser menores de edad pensaría que se debería de investigar oficiosamente por ser actos presuntamente constitutivos de delito. Especialistas llaman a la población a eliminar estigmas e impulsar la educación sexual para prevenir los embarazos adolescentes. Para Meganoticias, Marbel y Gárnica.